Mírame, fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te vas, bebé Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Lo más probable es que otro te castiga Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que al caso ahora soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele ¿Sabes qué, mi amor? Yo sé que estaba cansada Que yo no me sentía cómoda Que eso, que aquello Yo que eso es la vida mía Pero tranquila, mamacita Que en el futuro nos vamos a juntar Y si no nos juntamos Tenemos la experiencia en la cabeza Hey, esto es pa' ti Tú sabes quién Javi de André Jones El bendito AKT Dímelo ahora Hasta el barrio de Antioquia Af Elohim Y to' ma will Subtitulado por Jnkoil El bendito AKT El bendito AKT El bendito AKT El bendito AKT E este es la wszyscy El bendito AKT Loitzer Loitzer Ex Much글 Gracias.